Los típicos sonidos como los que anuncia la desesperación en el tráfico, el de las obras en construcción, los escapes de los autobuses, la velocidad de las motocicletas, el de las voces que gritan las ofertas del día y el ruido de la diversión en algún bar, se han convertido en elementos que identifican a las grandes ciudades, pero que también las contamina. La mezcla, la constancia y los altos niveles de estos ruidos generan una fuerte contaminación auditiva que tiene graves consecuencias en la población y que ataca de una manera invisible. Vamos a estar viviendo en nuestra vida cotidianamente con diversos sonidos. Los sonidos pueden ser gratos o pueden ser no patológicos para el ser humano o pueden tener un grado de intensidad que es la escala que estamos midiendo de decibeles y pueden ser dañinos ya sea por corto tiempo o este tipo de sonidos pueden incluir o pueden dañar al oído o al cerebro de manera crónica. Es decir, si nosotros nos encontramos a unos 80 decibeles por una hora no nos va a pasar absolutamente nada, pero si estamos expuestos a esos decibeles o incluso menos por un tiempo prolongado, sí puede haber algunas alteraciones con respecto al oído o con respecto al cerebro también. Puede afectar áreas como el sueño, evidentemente la parte de ansiedad, estrés. Afecta también, aunque nadie lo crea, tiene que ver hasta con alimentación, tiene que ver con efectos en términos sexuales, o sea, sí puede llegar a estos niveles y el hecho de no dormir, de no tener ansiedad, de tener angustia, de tener estrés, pues evidentemente va a ir teniendo otras repercusiones emocionales en la persona. Al escuchar un sonido fuerte por impulso natural, los seres humanos adoptan un estado de alerta que provoca ciertos cambios físicos y psicológicos a corto y a largo plazo. Al final de cuentas nosotros somos mamíferos y nuestro cerebro está desde nuestros ancestros, es decir, algo que se llama un arquicerebelo, es decir, cerebro viejo por así decirlo, está codificado para ponernos en alerta y producir algunas enzimas como el cortisol o las catecolaminas, que son las enzimas que nosotros producimos en estado de alerta cuando escuchamos un ruido, es decir, nos ponen alerta. Cuando son ruidos leves no tenemos ningún problema, pero cuando estos ruidos sobrepasan, que en el caso de las personas pueden estar expuestas, si bien es cierto, a la contaminación auditiva, por ejemplo, cerca de un aeropuerto, cerca de una carretera o desafortunadamente, como lo estamos viendo ahorita, urbanamente cerca de una hora o las personas que trabajan en un lugar, en una fábrica, con muchas máquinas, estos cambios van a tener una repercusión muy importante en el cuerpo. El primer órgano blanco puede ser el oíno. Después, de manera crónica, va a estar afectado, sin lugar a dudas, la parte neurológica o cognitiva de las personas. Pueden subir también el sistema cardiovascular, es decir, lo va a mantener entre 4 y 5 milímetros de mercurio más alto que las personas que no están expuestos a ruido, exponiendo a todos los riesgos cardiovasculares como presión arterial alta, modificaciones cardíacas, infartos, etc. Para las personas adultas, las consecuencias de la exposición a la contaminación auditiva pueden llegar a ser graves. Sin embargo, los infantes que se desarrollan en un ambiente contaminado pueden presentar otras complicaciones. Es un cerebro que está desarrollándose en un ambiente que es nocivo, que contamina. Entonces, evidentemente sí va a impactar en el aprendizaje, sí va a impactar en el estado de ánimo de los chavos y desde ahí se pueden hacer cualquier cantidad de combinaciones en donde los niños no se van a desarrollar de una manera adecuada. Se ha visto que, por ejemplo, incluso en mujeres embarazadas, hay algunos estudios que pueden indicar que pueden tener los niños bajo peso. Esos mujeres embarazadas en niños se van desarrollando, tienen alteración y deprivación del sueño, tienen alteración también de ser niños mucho más irritables, con un carácter mucho más fácil de a la irritabilidad, de estar molestos. Por ejemplo, se han estudiado niños cerca de los aeropuertos, pueden tener baja sensibilidad a algunas áreas matemáticas, algunas de comprensión de lectura, sobre todo está muy bien identificado. Las repercusiones de este tipo de contaminación no se quedan solo en el plano individual, sino que inciden en el comportamiento y desarrollo de la población como grupo, en temas de violencia, empatía y productividad. Sabemos que niveles altos de audición, muy bien es cuidado, por ejemplo, en personas que viven cerca de carreteras o cerca de aeropuertos. Esto que comentábamos hace ratito, que el ruido nos va a tener con estas enzimas, como el cortisol o como la adrenalina, que son simpaticomiméticos, que nos preparan para una respuesta agresiva. Si una persona todo el tiempo está estresada, todo el tiempo está cansada, esta estimulación que te genera, te violenta, yo creo que no nada más en términos de empatía, de poder imponer en el lugar del otro. O sea, de verdad, provoca poca capacidad de vincularme. Si me empiezo a sentir enojada o deprimida, me guardo para mí. Entonces, sí va a repercutir en tu capacidad para socializar, para poder estar con el otro, acompañar al otro. La concientización y participación constante de cada uno de los ciudadanos podría convertirse en un arma potente para aminorar la contaminación auditiva y con ello mejorar la calidad de vida en la ciudad. El ambiente construido puede contribuir a crear ambientes más saludables para los seres humanos. O sea, obviamente nosotros somos expertos, pero definitivamente estamos en la posición de que las personas saben más de sus ambientes que nosotros. Entonces, para identificar cuáles serían los primeros lugares donde pudiéramos intervenir junto con ellos, pues es donde ellos decidan. O sea, decirle, hazme tus mapas de sonido y de ruido para que la gente vaya en sus colonias y ellos mismos vayan identificando lo que les gusta y lo que les molesta. Una persona que trabaja en una fábrica, por ejemplo, debe exigir a su médico laboral o a su patrón pruebas de audición en las máquinas y estas por norma oficial mexicana no deben de exceder los 90 decibeles en 8 horas. Una cifra real, permisiva y que nos puede ayudar mucho son 80 decibeles. Ese sería el rango en donde se ha visto que arriba de esto ya puede haber alteraciones. Tenemos que saber que la salud auditiva tiene repercusiones muy importantes, tanto metabólicas, cardiovasculares como psicológicas, y cualquier exposición a ruido fuerte debemos evitar. Ojalá pudiéramos ser más conscientes del impacto que tiene el ruido en nuestras vidas y creo que nos hemos vuelto una sociedad muy visual y hemos dejado de darle importancia a este sentido que tiene tanta repercusión en nuestra vida.